El ídolo Chama Mesero saludando a la FM Trinidad de los Montes en santos lugares y sus conductores Sergio Villalba y Manuel Salto Ya es tarde, ya casi madrugada no he dormido Por mis pensamientos y motivos no duermo sin hablar antes conmigo Te llamé, te llamé para decirte que te amo Que los momentos tan felices que los amo Si no mueren morirán contigo Me ha dormido, que en tus alas de amor Abraza tu almohada y piensa en mí Sensación, sentirás mi calor De ti Y ahora que no puedo soñar Sentí tu mano acá, diciéndome Sentí la fuerza de este amor Y valles de saludo para vos, Marcelo Argañarás y toda la gente del desgastadero Te llamé, te llamé para decirte que te amo Que los momentos tan felices que los momentos tan felices que los amo Si no mueren morirán contigo Ve a dormir, que en tus alas de amor Abraza tu almohada y piensa en mí Sensación, sentirás mi calor Y ahora que no puedo soñar Sentí tu mano acá, diciéndome Sentí la fuerza de este amor Sentí el amor Y� déjalo, que en tus alas de amor A continuación, sentirás mi amor base que los momentos tan felices por fin ¡Gracias!